Spa, pub, creativas, tendencias, twists, peinados, imagen, creativo, funny, belleza y la música. Hola, soy Juan Calec, director del Salón de Belleza Quinto Primera. Bueno, spa es una mezcla de spa y pub. Tampoco quiere decir que es que hagamos aguas termales ni que tampoco sea un pub. Al final es más presentar una actitud. Bueno, usamos aire comprimido para, una vez que has hecho los peinados, los intervienes con aire comprimido y le das como un twist, digamos. La idea es como una síntesis de Quinto Primera, que es la belleza y la música. En este caso tenemos las pistas, tenemos la música, que le damos mucha importancia, y luego la naturalidad y la normalidad de un trato, pues eso, normal. Así que es verdad que tenemos una clientela, pues desde que trabaja en la publi, en el cine, periodistas, diseñadores, camareros. Y de ahí es donde viene la idea de spa, de sacar la música del salón y la belleza en el salón.